Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan, salen y gatas la funden Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Vestida de Grim y Andiol, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé, eh, una botella y el rosé Que la choriz tiene sed, eh, ese booty mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix, eh Alright, okay, I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita Alright, uh-huh, boy, you got me saying ooh la la Ay, Dios mío, oh my God, call me mamacita Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I'm gonna let go You the best, baby, yep, you special Dame, baby, I will